Hola, buscadores espirituales. Bienvenidos una vez más a tu canal Conexión May, donde exploramos los signos y señales del universo y su profundo significado en nuestras vidas. Hoy vamos a desvelar el misterio detrás del número 333. Lo has visto repetidamente y te preguntas qué significa. Quédate con nosotros, porque te revelaremos su significado espiritual, datos curiosos y cómo puede impactar tu vida. Vamos a descubrirlo juntos. El número 333 es considerado un número maestro y una poderosa señal del universo. Cuando este número aparece constantemente en tu vida, no es una simple coincidencia. Es un mensaje directo de tus guías espirituales y el universo, indicándote que estás en un camino de crecimiento y expansión espiritual. El 333 tiene varios significados profundos. Trinidad y equilibrio, representa la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Es un recordatorio de mantener el equilibrio en estos tres aspectos de tu vida. Comunicación con los maestros ascendidos. Ver el 333 puede indicar que maestros espirituales, como ángeles o guías, están cerca de ti, ofreciéndote apoyo y guía. Creatividad y autoexpresión. Es una señal para que explores tu creatividad y te expreses libremente. Es el momento perfecto para comenzar ese proyecto que has estado postergando. Despertar espiritual. Este número te está llamando a prestar atención a tu despertar espiritual y a profundizar en tu conexión con lo divino. Ahora pasemos a qué hacer cuando veas este número. Reflexión y meditación. Cuando veas el 333, tómate un momento para meditar y reflexionar sobre tu vida. Pregunta a tus guías espirituales qué mensaje tienen para ti. Mantén un diario. Anota cada vez que veas el 333 y lo que estabas pensando o haciendo en ese momento. Esto te ayudará a entender mejor los patrones y mensajes. Acción inspirada. Utiliza la energía del 333 para tomar acciones que te acerquen a tus sueños y metas. Confía en que estás siendo guiado hacia lo correcto. Muchas personas alrededor del mundo han experimentado la poderosa influencia del 333 en sus vidas. Desde grandes cambios espirituales hasta la manifestación de deseos, este número ha guiado a muchos en su camino hacia la realización personal. ¿Has visto el número 333? ¿Qué experiencias has tenido? Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido espiritual y de crecimiento personal. Únete a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos los misterios del universo. Recuerda, el universo siempre está enviándote señales. Solo necesitas estar abierto a recibirlas. Hasta la próxima, buscadores espirituales.